Sí, si no me equivoco, está por comenzar ya en el frontis del municipio, en la Sinfónica del Liceo de Ecuador, va a tocar unas melodías, ya unos villancicos, ¿cierto?, de Navidad, y van a estar en el frontis del municipio, la actividad se va a realizar, así que para que los vecinos que quieran acercarse y puedan, vengan a disfrutar un poco de una música sinfónica ya de calidad. Ya están informados entonces vecinos, si tienen un tiempito, pueden acercarse aquí al frontis del municipio a ver una gran actividad cultural relacionada a esta semana de Navidad, y en relación a ello, igual y en ese contexto, Jordan, ayer se realizó una actividad muy bonita en varios sectores de la comuna, luego de un extenso recorrido por distintos sectores de Tomé, Navidad, en tu barrio, finalizó su jornada en el sector Playa Quichuto, ante la presencia de familias que llegaron hasta el lugar para disfrutar de grandes y entretenidos personajes. Sí, fue una grata actividad que llevó alegría y buenos deseos, especialmente a los más pequeños de la casa. Este carnaval estuvo en distintas partes de Tomé, como decías tú, estuvo en Rafael, Punte Parra, Tomé Alto y El Santo. Yo tuve el agrado de poder ir a cubrir parte de este evento, que es cuando estuvieron en el sector de Lomas San José, y había gran variedad de corpóreos y de personajes, que es como el viejito pascuero, que es el personaje principal, ¿cierto?, en estas festividades. Como estamos viendo en las imágenes, estaban los Vengadores, Capitana Marvel, Spider-Man, Paw Patrol, Frozen, las princesas de Disney, entre otros personajes que hicieron que la tarde de estos niños fuera más alegre. Sí, Jordán, desde el municipio, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, organizaron una actividad de alto nivel, ¿cierto?, por lo que vemos. Sí, se ve la producción de este evento, con estos camiones itinerantes que se movieron por la comuna, dando alegría, ¿cierto?, a los niños en estas festividades, y aprovechando, igual, como decíamos de un principio, la fase 3, porque sabemos que hay que mantener los cuidados, pero es un momento de esparcimiento y algo lúdico para los niños, para que puedan salir igual. Sí, una bonita actividad, ya llevamos ya dos años de pandemia, y es súper necesario para los niños, para la familia también, Tomecina, a que puedan presenciar este tipo de eventos y que llevarlas a los barrios, que esa es una de las prioridades de la actual administración. Sí, contó también en el sector de Lomas San José, con la presencia de la alcaldesa, la autoridad, ¿cierto?, comunal, donde ella igual pudo compartir un poco con los niños y disfrutar de esta actividad bien bonita que se realizó durante el día de ayer. Perfecto, Jordan. Muy bonita actividad para allá, para comenzar esta semana de celebración de Navidad. De culminación ya del año y todas las festividades, ¿cierto?, que vienen. Pasó rápido el año, Jordan. Sí, increíble, volando, sí. Volando. Un pestañer de ojo y... Y llegamos, estamos casi, casi, ya faltan un par de semanitas y vamos a dar inicio al año 2022. Ojalá con mejores proyecciones. ¿Continuamos con las noticias? Continuemos. La feria agropecuaria, actualmente, son 25 feriantes que integran esta feria, Alexi. Entre ellos son los usuarios del Programa de Desarrollo Local de Tomé, Prodesal y de INDAP. Sí. Comentarte un poquito sobre esta feria agropecuaria. En ella, como tú ya mencionaste, son 25 los feriantes que la integran. Ellos son usuarios del Programa de Desarrollo Local de Tomé, Prodesal, que es un programa de INDAP en convenio con la ilustre municipalidad de Tomé. Ellos, perdón, se caracterizan por vender frutas, verduras, hortalizas, producidas en el campo tomecinos. Son productos sanos, naturales y sin químicos en su mayoría. Lo interesante aquí que ocurre igual, con estos 25 usuarios, que desde un comienzo ellos tenían una práctica más que nada para el consumo diario de sus productos, con los profesionales del municipio y de Prodesal, fueron profesionalizando y también viendo otras aristas de cómo emprender con su negocio. Y estos profesionales del municipio les fueron entregando herramientas técnicas para que puedan ampliar su producción y también el volumen de ventas. Sí, hacer, cierto, una invitación a los vecinos a que se acerquen a esta feria que está ubicada frente a la Inmunomédica, ¿cierto? Donde ayer tuvimos la posibilidad de ir a escuchar unos testimonios de unos feriantes y de unos vecinos que son compradores en el sector y la verdad que el olor a albahaca y a distintas especies era exquisito. Es impresionante y es súper grato estar en el lugar, es súper grato compartir también con los feriantes, con las personas que circulan por ahí, así que vamos a las cuñas, veamos lo que nos dijeron. Vamos a escuchar los testimonios de las personas. Estamos frente a Inmunomédica ahora, donde se vende bastante, no como en la placería, pero se vende. Y producimos, como ahora somos 25 agricultores que estamos trabajando en esta feria y todo lo que producimos, gracias a Dios, se ha podido vender. Lo hemos vendido bastante, lo que es hortaliza, lo que es grano, lo que es porotillo, poroto, frutilla y varias cosas más que se traen del campo, como todo lo que sale del campo se trae. Y la verdad es que este lugar es muy bueno para nosotros las dueñas de casa porque traen verduras frescas, incluso hay verduras que duran toda la semana. La primera vez que estoy acá en el lugar, porque yo antes no trabajaba con la señora, con la dueña que estaba aquí, que es del pueblo. Pero a mí esta parte aquí me encanta. Me encanta porque viene a esta gente. Es súper, es como, ¿cómo le dijera? Rápido, se va rápido el negocio porque viene a esta gente. Me gustaría que la comunidad también se acercara a este lugar porque son productos orgánicos, son productos que son sanos y ayudar también así a nuestros vecinos porque ellos son con su emprendimiento y está bueno, está bonito, está acogedor, está cerca y nada que decir, solo felicitar a las personas que están trabajando en estos programas porque pucha que hace falta en la comuna esta iniciativa. Y estamos frente a la Unomédica ahora donde... Jordán, qué bonita esta feria, qué bonita esta feria, qué bonito lo natural que es también para nuestros vecinos de Tomé. Sí, ahí nos comentaban, ¿cierto?, los vecinos que antes preparaban solo para el consumo personal y gracias a esta iniciativa, ¿cierto?, ellos pueden comercializar los productos que ellos mismos producen al final en sus tierras. Sí, los días lunes de esta feria, tengo entendido que va a estar lunes y miércoles desde un tiempo más, así que vamos a estar informando en todo caso qué días van a estar... o sea, el lunes está seguro, pero se va a sumar otro día en la semana que vamos a estar informando en nuestras redes sociales. Sí, así que ojalá que se pueda sumar, ¿cierto?, y así igual ayudamos a los vecinos a poder comercializar sus productos naturales y a los vecinos igual que consumen estos productos, a consumir algo de calidad y que es natural al final y que hace mejor para... para su bienestar de salud y todo eso. Sí, un llamado cuando hablábamos detrás de cámara con los feriantes, bueno, ellos llegan temprano en la mañana, pero sus productos se van súper rápido, o sea, un llamado a los vecinos también a que vayan ojalá antes de mediodía porque... Sí, nosotros fuimos como a las 10 y media, 11 de la mañana y ya la verdad que nos quedaban muchos productos porque los vecinos saben que apenas llegan tienen que ir a comprar y se van rapidísimo. Son bastante solicitados y también qué buena la ubicación porque nos mencionaban también de que están... Venden más, venden rápido, o sea, los productos se van inmediatamente. Continuamos, Jordan. Continuamos. Volvemos a nuestro tema esta semana que es Navidad y en ese contexto, convocada por la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz, la semana pasada se realizó una reunión con la Dirección de Seguridad Pública del municipio, carabineros de Tomei y representantes del gremio del comercio Tomecino. El tema, abordar medidas preventivas de seguridad durante estas fiestas de fin de año, sobre todo en el centro de la comuna por el comercio ambulante. Sí, ya veníamos desde la semana pasada ya mencionando sobre este plan de seguridad, ¿cierto? Hacer un llamado a los vecinos que compren, ¿cierto? En locales establecidos, que compren con tiempo sería lo ideal para no estar a última hora y la idea que cuide sus pertenencias por el tema de los robos y todo eso. ¿Se refirieron a ello la Directora de Seguridad Pública y el Director de Renta y Patentes, si no me equivoco? Sí, la Directora de Seguridad Pública, Karina Vera, y el Jefe de Renta y Patentes, Juan Benítez, ambos funcionarios del municipio. Vamos a escuchar sus testimonios. La reunión fue convocada por la primera autoridad, ¿cierto? La alcaldesa, la señora Ivonne Rivas Ortiz, por la preocupación de los comerciantes establecidos, ¿cierto? De lo que se viene en estas dos últimas semanas por el tema de la Navidad. Entonces, fue la reunión más prácticamente, básicamente por el tema de la Navidad segura. Ya ahí estuvimos Dicep, ¿cierto? Renta y Patentes, Carabineros y todos los comerciantes establecidos de la comuna. Estamos, digamos, llevando adelante todo un plan denominado Navidad Segura, en las vías principales de nuestra comuna, ya para, de una u otra forma, evitar, digamos, la proliferación del comercio ambulante sin sus respectivos permisos. Nosotros, como municipio, tenemos a personas autorizadas en la vía pública, ya, y, bueno, la idea es que el comercio ilegal no esté presente y la tarea nuestra es, precisamente, ya llevar adelante, digamos, este procedimiento, en conjunto, obviamente, con funcionarios también de seguridad pública de la municipalidad y también carabineros. Y, obviamente, nosotros que somos del Departamento de Inspección Municipal, que estamos, digamos, realizando esta acción esta semana, digamos, hasta el día sábado y, permanentemente, durante todos los días del año, para, insisto, evitar, digamos, que prolifere, digamos, el comercio que no tiene sus respectivos permisos. Entonces, hoy en día nosotros tenemos desplegado todo nuestro personal en el sector del centro y monitoreando constantemente a través del sistema de cámaras, de televigilancia. La reunión fue convocada. Qué interesante, Patricio, lo que decía la directora de la ISEM, ¿cierto? La señora Carina Vera, que están todos los entes involucrados, no solo Dirección de Seguridad Pública y Renta y Patentes, sino que también los carabineros y hacen una labor en conjunto para poder recuerdar, ¿cierto?, el bienestar de los vecinos y vecinas de Tomé. Sobre todo en este periodo de regularizar la venta, o sea, la venta del comercio ilegal en la comuna, igual que es un tema muy importante que hay que tomar medidas para evitar estas aglomeraciones grandes de personas que transitan por el centro de la comuna. Sí, podemos ver ahí en las imágenes, ¿cierto?, a los vecinos ya. Estas fueron imágenes tomadas el día de ayer, que podemos ver a los vecinos. Ya había harta gente. Sí, ya había. Imagínense que faltan unos días ya para la Navidad y ya empieza a aglomerarse un poco el centro. Hacemos un llamado a los vecinos a comprar con tiempo, a que la idea no se aglomere tanta gente en el centro por el tema del COVID y para hacer unas compras más ágiles y, como dicen, tener una Navidad segura. Sí, y a preferir el comercio tomesino para también impulsar a pequeños emprendedores y empresarios de nuestra comuna. Sí. Continuamos, Jordan. Vamos a otro tema. Sí, continuamos. Bueno, lamentablemente, este último mes hemos tenido incendios en la comuna, incendios de vivienda, algunos muy grandes, que han afectado a nuestras familias y es por lo mismo. Hace un mes ya hubo un incendio en Centenario, en la población calle Tucuapé, en el sector prolongación Egaña. Y por lo mismo, el día de ayer, la alcaldesa y la UNEMI llegaron a entregar cuatro viviendas de emergencia más kit de habitabilidad. Sí, en el sector, como dices tú, estaba la UNEMI. La verdad que las personas beneficiadas con esto estaban agradecidas de gran manera. Yo tuve la oportunidad de acompañar a la alcaldesa en el sector y se veía la proyección que tenían ellos ya de poder tener una casa, como decían, mejor que una media agua, ya que una casa que es de mejor calidad, sus dimensiones son mayores. Podíamos ver que tenían kit también de camas, incluso traían baños, que decía la vecina, que ella antes tenía que ir al baño afuera de su casa y ahora estaba súper contenta porque el baño estaba dentro de su hogar y era todo más accesible. Así que... Qué buena noticia, Jordan. Buena noticia para las familias que estaban bien emocionadas, también felices de avanzar de a poquito para ir recuperando su normalidad. Claro, los bienes sabemos que para las personas llevan años de trabajo y poder entregar esto que es una primera solución y rápida, yo creo que a todos nos pone felices. La pérdida fue material, pero hay que rescatar que ahí a las familias no les pasó nada. Sí. Sí. ¿Hablaron? Sí, habló la vecina, habló la alcaldesa también en su momento. Sí, vamos a escuchar el testimonio de los vecinos. Muy agradecida de todos, de todos los vecinos, Ivonne, que es nuestra alcaldesa. Yo estoy muy agradecida por todo lo que hizo, lo que ha hecho. Ella es mi vecina, por lo tanto la conozco desde muchos, muchos años y lamentamos mucho por lo que le tocó vivir. La verdad es que fue muy triste al ver cómo en cosas de segundo se destruyó su hogar y se fue todo lo que por muchos años las familias han trabajado para lograr su casa y todo lo que conlleva un hogar. Bueno, yo de todas maneras estoy muy agradecido del municipio y de la UNEMI. Muy agradecido junto a mi familia y estoy bien agradecido, como decir, de nuevo. Contento con todo lo que me ha ayudado. No, esto es muy bien. ¿Quieres dar las gracias a alguien en especial? Sí, sobre todo a la señora alcaldesa. Qué bonito, Patricio, como se llegan a emocionar los vecinos en agradecer, ¿cierto?, la gestión de la alcaldesa junto a la UNEMI en entregar una solución que una casa es algo que yo creo que es básico para cada uno de nosotros, ¿cierto? Es esencial y básico de estar en buenas condiciones de habitabilidad para que estén tranquilos con su familia y también con sus hijos. ¿Continuamos? ¿Continuamos, Jordan? Continuamos. Sí, continuamos con la dirección de operaciones del municipio. El día de ayer estuvimos en Cocholwe para tomar registro en terreno de los trabajos realizados por la dirección de operaciones en la Caleta Grande de Cocholwe, en el sector del estacionamiento. Se trata de una barrera de contención para vehículos solicitados por los vecinos a la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz. Sí, como antes de pasar al testimonio del vecino que tenemos, ¿cierto?, él nos comentaba igual que la idea de la afluencia del público que harta en la temporada de verano ya que comienza y es una gran solución esto ya que habían tenido varios accidentes con el tema de que los autos pasaban... De largo. De largo pasaban. Como se ve en imágenes, o sea, es bien finito el límite. Ahí hay un muro que contaba el vecino que había sido afectado ya que un auto había pasado hacia abajo y había golpeado con el muro a la vecina. Así que vamos a... El vecino nos detalló algunos hechos que han ocurrido últimamente. Vamos a escuchar el testimonio del vecino. Perfecto. Esta solución fue muy buena porque... Fue muy poquito. Igual estábamos corriendo bastante peligro los vecinos acá por el hecho de que ya habían pasado como tres casos que se habían venido vehículos abajo. Así que gracias a Dios nos tuvimos pérdidas humanas porque esta vereda es muy transitada. Así que por lo menos ya ahora estamos tranquilos con esta barrera que se instaló y para así los vecinos puedan dormir tranquilos que ya los autos ya se van a venir abajo y no van a correr riesgos personas. Eso nosotros también tratamos de informarle a la alcaldesa con fotografías que le mandamos. En el momento sacamos las fotos para que ella también viera la gravedad del caso que estaba sucediendo. Así que gracias a Dios, como le digo yo, bueno, a mayores fueron pérdidas materiales más que nada del auto y acá el muro de la vecina. Pero con eso mismo ya se agilizó un poco la cosa y se pudo traer e instalar esta barrera. Muy bien por esta barrera de contención, Jordan, que fue instalada esta semana. Sí, y se ve una barrera igual que va a cumplir, como dicen, la función de contener a los vehículos y delimitar un poco el tema de los estacionamientos. Sabemos que en ese sector igual los estacionamientos son pocos, pero la idea es que los vecinos que usen en los sectores habilitados tengan el cuidado pertinente, ¿cierto?, para no dañar esto que se hizo con una función de poder evitar accidentes y cosas graves. Qué importante, Jordan. Se llegó con una solución entonces para los vecinos de Cocholwe. Sí. Continuamos con operación. Operación en terreno está todos los días y a lo mencionado, a lo que ya hablamos en Cocholwe, también se suman trabajos realizados con maquinaria, con maquinaria pesada en Cerro Estanque durante la semana pasada. Como vemos en imágenes, estamos ahí en Cerro Estanque. Sí. Ahí los trabajos que se realizaron fueron de mejoramiento de camino. Sí, tuvimos igual la oportunidad, ¿cierto?, Patricio, de poder acceder al lugar, de poder ver los trabajos que están haciendo operaciones. En este caso es ripio el que se pone, ¿cierto?, para tener un mejor transitar. Y la verdad que quedó súper bueno y más accesible a los vecinos del sector y sirve tanto para vehículos y tanto para circulación de los peatones. Que no se levante tanto polvo también esta temporada que es bien complicada de verano. También el día de hoy la dirección de operación a petición de los vecinos y vecinas del sector estarán trabajando en Altos de la Parra. Ya. Y desde mañana en Rafael van a empezar ya a preparar los caminos de la localidad que son de tierra para posteriormente la aplicación de matapolvo la próxima semana. Sí, o sea, operación está en constante movimiento en el mejoramiento, ¿cierto?, de distintos sectores de Tomé para los vecinos y vecinas. Como sabemos, somos comunidad. Y como dice, un mejor Tomé es posible, dice el hashtag. Así que, vecino, recordar, ¿cierto?, compartir la transmisión, comentar sus buenas noticias, su agradecimiento a las gestiones que está realizando el municipio. Y no olvidar que un mejor Tomé es posible porque todos hacemos esto. Así es, Jordan. Vamos ahora con un homenaje, un homenaje a don Mario Zapata Vázquez. En el Centro Cultural de nuestra comuna se realizó la 29 Jornada Plástica Pintando Tomé, una emotiva jornada donde el mundo de la cultura homenajeó a la figura de don Mario Zapata Vázquez, destacado pintor y grabador tomecino. Sí, en la instancia hubo testimonio de muchas personas que reconocieron la figura y aporte del artista en cuyo honor se otorgó su nombre a la Jornada Plástica Pintando Tomé. Los saludos de la alcaldesa y von Rivas Ortiz fueron entregados por el administrador municipal presente en la ceremonia, don Luis Fernández Plumer, quien agradeció a la familia por estar presente en el acto. Sí, en esta ocasión los ganadores, Patricio, de la 29 Jornada Plástica de Pintando Tomé fueron Javier Melo Hernández, de Talcahuano, con su obra llamada Somos Caleta de Colores, que fue el primer lugar, Francisco Vega, de la caleta Los Vagres, con el cuadro que se llamaba La Cardadora, y también Juan Riquelme, del sector de Tomés, si no me equivoco. José Gorrini. José Gorrini, ahí está. Sí, ¿y el cuadro cómo se llamaba? Su cuadro se llamaba Cuando duermen los barcos. Perfecto, también fueron parte del encuentro el concejal Hernán Gutiérrez Zambrano. En la ceremonia se tomó una entrevista al segundo lugar. Sí, ahí estamos viendo en imágenes los cuadros del podio que accedieron al lugar. Así que vamos a la entrevista. Vamos a la entrevista con Francisco Vega, segundo lugar de este copo. Quise focalizar mi obra en Bellavista, Oveja Tomé, por la antigüedad que tiene, más que nada. Me fui directo a una máquina más antigua que tenían ahí, del año 20, que es La Carda, La Carda Vegetal. Fui súper contento, no me esperaba que iba a sacar un premio. Pensé que iba a quedar seleccionado ahí para exhibirlo. Así que, bien contento. Me inspira a seguir pintando. Qué bonito cómo en Tomé se potencia el arte, ¿cierto? Agradecemos que se den estas instancias para personas que están enfocadas en el tema de la pintura, la arte es plástica, ya que, la verdad, yo no podría hacer eso. No, no llena poco. Yo soy súper malo para el tema del arte es plástica. Me acuerdo cuando chico, Patricio, mi mamá me hacía con mis papás los trabajos de artes visuales. Ah, no, hay que sacar un 7. Sí, se sacaban siempre 7, la verdad, y yo para eso no soy bueno. Jordan, ahí estábamos viendo una imagen, qué bonito, bonito los trabajos. Sí, bonito. Es importante igual, Jordan, reconocer a nuestros patrimonios culturales también como don Mario Zapata Vázquez. Reconocerlo, ¿cierto? Siempre es bueno y que esto queda por generaciones también. Sí, importante, ¿cierto? Reconocer a las personas por su labor. Una gran actividad, entonces, de homenaje que se realizó en el Centro Cultural de nuestra Cúpula. Continuamos ahora, nos vamos a Dichato, Jordan. Vamos a Dichato. Vamos a Dichato porque ahí la alcaldesa realizó una visita en terreno para constatar el estado de los compromisos adquiridos. Sí, junto al delegado municipal Matías Aravena, recorrieron el canal que atraviesa el balneario, supervisaron la limpieza de áreas verdes y llegaron hasta la costanera para ver el estado de la playa. El recorrido finalizó en el laboratorio dental de la Dirección de Salud Municipal de Tomé. Fruto de esta visita, la primera autoridad comunal entregó distintas instrucciones a las direcciones municipales y manifestó su convencimiento de que el trabajo en terreno es fundamental para estar al tanto de las necesidades de los vecinos y vecinas de Tomé. Sabemos que el sector de Dichato es súper concurrido en la temporada de verano, así que agradecemos, ¿cierto? Todas las gestiones que se hacen por el tema de la limpieza y que quede mejor, quede más viable para los vecinos. Si bien el municipio constantemente está generando estas intervenciones para limpiar canales, también las calles, hago un llamado en particular también a los turistas y tomecinos que visitan la localidad de Dichato. Hace un tiempo estuve conversando con el delegado de Dichato que es Matías Aravena, quien me comentaba que los días lunes y martes ellos se dedican a recoger basura, la basura que dejan los turistas. Así que ahí, ojo con eso, ojo con esa realidad, que es bien fuerte. Como dice cierto el eslogan, un mejor tomés posible, pero si todos ponemos nuestro granito de arena, ya con lo básico que sería retirar nuestra basura de las playas y ser conscientes con el medio ambiente, no solo con las playas, sino con todo lo que hay acá en todo el mundo. Es algo mínimo. Usted va a la playa, genera basura, llévesela en su bolsita y la bota donde corresponde, pero no la deje tirada ahí. Claro, ya que las personas tienen que después estar limpiando nuestros desechos. Así es, Jordan. Bueno, estamos casi ya finalizando el programa y vamos con una información que nos entregan desde la oficina de fomento productivo y el programa FNDR de FOSIS que se llama Transferencia Microempresaria e Inclusión Tercera Etapa. Hasta el día 31 de diciembre permanecerá abierta la postulación a este programa que busca fortalecer emprendimientos de las microempresas de personas en situación de discapacidad, sea esta física, sensorial o mental, o de jefes de hogar a su cuidado. ¿Qué ofrece este programa? Brinda capacitación, asesoría y asistencia técnica y ayuda en la formulación de un plan de negocio individual y se financia hasta por un millón de pesos. Vecinos, si esto hasta el 31 de diciembre, si necesita conocer los requisitos o requiere apoyo en la postulación, puede acercarse a la oficina de fomento productivo que está en el cuarto piso o bien ponerse en contacto con el profesional Octavio Vergara que está en el primer piso del edificio consistorial. También pueden llamar a su teléfono que está ya apareciendo o prontamente va a aparecer en pantalla. Vamos a dar el teléfono que es el 412174609 o a su correo electrónico octavio.vergara.tomee.cl Recordamos nuevamente a la postulación de este fondo. Sí, recordamos igual que toda la información está en el Facebook de Ilustre Municipalidad de Tomé donde también encontramos distintas cápsulas audiovisuales y otras cosas que son de suma importancia para el desarrollo que usted tiene que estar día a día viéndolo ahí para estar atento a todo lo que pasa. Sí, claramente se está generando alta información desde el municipio y también desde las organizaciones sociales y comunitarias de la comuna. Hay un dato importante igual para esta semana si bien son semanas de ya de fiestas de fin de año pero continúa el proceso de vacunación en nuestra comuna. Sí, ya como estamos a martes ya de miércoles a viernes, ¿cierto? Va a ser la primera dosis, también segundas dosis embarazadas también a partir de las 16 semanas de edad gestacional. La primera dosis de personas de 3 años y más. Sí, recordar también, ¿cierto? A los vecinos que hay que ponerse la dosis de refuerzo ya que los mayores de 18 años, si no la tienen, su pase de movilidad va a ser, en este caso, ya no va a servir y tienen que tener la dosis de refuerzo. Jordan, bueno. ¿Cuáles son los puntos de vacunación? Sí, empecemos desde mañana hasta el viernes para las personas de 3 a 5 años que tengan que suministrarse su primera dosis el punto de vacunación lo encontramos uno en el gimnasio Marcos Serrano. Sí, esos son los lunes, sí, de 9 a 14 horas. Gimnasio Liceo Vicente Palacios. Martes a jueves, desde 9 a 19 horas y los viernes, desde 9 a 11 horas. Y por último, para este grupo, gimnasio Gabriela Mistral, posta Rafael, gimnasio Di Chato. De lunes a jueves, de 9 a 16 horas y viernes, de 9 a 11 horas. Esta información está proporcionada, ¿cierto?, por la Dirección de Salud Municipal, la DISAM. Así que agradecemos también por la información que nos envía. Sí, también está la dosis de refuerzo de todas las edades. Vamos a dar los puntos de vacunación, gimnasio Marcos Serrano. Sí, los lunes, como mencionamos anteriormente, de 9 a 14 horas. El gimnasio Liceo Vicente Palacios. Martes a jueves, desde 9 a 19 horas y viernes, de 9 a 11 horas. Y el gimnasio Gabriela Mistral, posta Rafael, gimnasio Di Chato. De lunes a jueves, de 9 a 16 horas y viernes, de 9 a 11 horas. Perfecto, Jordan, ahí está el calendario para que... Sí, como volvemos a reiterar, ¿cierto?, el calendario está especificado en el Facebook, en el fanpage, en este caso de Ilustre Municipalidad de Tomé, donde usted va a poder ver los horarios y todo ya detallado que envía a toda la DISAM. Jordan, nos estamos ya despidiendo de esta cuarta edición. Cuarta edición ya, la verdad que agradecido, ¿cierto?, de los buenos comentarios de los vecinos que ven este podcast, hacer que más personas lo puedan ver, compártelo en su Facebook, cuéntele a su amigo, a su vecino. Vecino, hay un podcast que sale los martes y los viernes, ¿cierto?, desde el mediodía para mantener informada la comunidad. Con respecto a las actividades, como pueden ver, hay una gran cantidad de actividades que se desarrollan durante la semana. Muchas veces no es visible, pero nosotros queremos llegar a usted para hacer visible todas las actividades que se desarrollan. La idea de la actual administración es abrir todos los canales de comunicación para que los vecinos estén al tanto de la gestión municipal. Eso es muy importante para nosotros. Sí, es importantísimo, así que agradecidos por su sintonía, vecinos. No olvidar, ¿cierto?, conectarse. Cuando usted vea las notificaciones en su Facebook, se conecta y nos comenta y nos manda un abrazo y nosotros igual podemos leer su comentario. Jordan, ya nos vemos hasta una próxima edición. Bueno, enviarle un saludo. No nos vamos a ver de aquí hasta un tiempecito. Enviarle un saludo también, un gran abrazo para esta Navidad a todas las familias Tomecinas que realmente tengan una bonita noche, una bonita noche buena y un día de Navidad. Sí, un abrazo a todos, a todos los Tomecinos y Tomecinas que hacen posible que nosotros podamos hacer esto, ¿cierto? Así es, Jordan. Contentísimos, así que un abrazo para todos. Muchas gracias por su sintonía. A cuidarse mucho. Nos veremos en otra edición ya de este podcast Somos Comunidad, un mejor tomes posible. Adiós. Así que, chau, chau. 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 ¡Gracias!